¡Hola, Aries! Hoy es martes 8 de septiembre de 2020 y la palabra clave para tu carácter en este periodo será la libre elección. Podrías querer fortalecer tu intuición o la perseverancia, todo lo referido a la capacidad para discernir e incluso tu sentido del humor, que es siempre maravilloso. Podrías dedicarte enteramente a una y refinarla de forma espléndida, así como podrías dividir tus atenciones en varias, para fortalecerte de una forma íntegra. Las dinámicas planetarias muestran este tiempo como uno de apertura al incremento de tus capacidades, tanto físicas como emocionales. No te sorprendas entonces si de pronto sientes unas tremendas ganas de ir a entrenar tu cuerpo o de aprender a perdonar mucho más rápido. Que también es una labor, ¿eh? Lo de perdonar, que muy poca gente sabe hacerlo de forma pura e íntegra. Estarás realmente cansado o cansada de todas las complicaciones que trae el mundo de las posiciones sociales e intentarás simplificarlo de una forma fantástica, principalmente relacionada con la armonía constante. Puede que no logres interferir con el desarrollo de situaciones negativas en terceros, pero éstas se hallarán lejos de afectarte, cosa interesante que sucederá y no vas a querer perdértela, así que atento o atenta. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y sus compatibilidades para hoy. En la salud, las dinámicas cósmicas más señaladas indican que este periodo no transcurrirá para haberte metido o metida en aprietos con la salud, ni mucho menos. Podrías ver cómo otras personas se encuentran agobiadísimas a tu alrededor, pero por fortuna esta clase de circunstancias no va a llegar hasta ti. Lo único que verdaderamente puede apreciarse como algo relevante de este ciclo serán exactamente esas personas que estarán totalmente dispersas de mente, o sea, como que irán a lo suyo, y que pueden verse dispuestas a transmitirte parte de sus energías negativas si así lo permites. Todo parece indicar un crecimiento e incremento bastante notorio en todo lo referente a estados de ánimos bajos alrededor y eso puede traerte como resultado la decaída total de tus perspectivas y expectativas para el futuro. Ten cuidado con esta clase de propensiones y aléjate de ellas apenas puedas percibirlas. Para el tema laboral, muchos piensan de forma individualista creyendo firmemente que marcan un territorio profesional como suyo y que eso les traerá la prosperidad que desean en su vida. Pero la realidad más acertada para llegar hasta ese objetivo no se fundamenta en sentirte como si fueses un ejército conformado por una sola persona, porque no sé si te has dado cuenta, pero hay veces que parece que todo el trabajo depende de ti, ¿sabes? Como que tú eres quien está sacando adelante las cosas. La creatividad que tienes es lo que realmente te distingue de los demás y nadie puede borrar las huellas que dejas porque simplemente no pueden seguirlas de la misma forma. Por lo tanto, es lógico pensar en el hecho de que trabajar en equipo te hará no solo tener un mayor alcance, sino una presencia mucho más abierta ante las ofertas que puedan aparecer. Este será un periodo excelente para recoger frutos producto de tus grandes esfuerzos y una vez la prosperidad llegue, tendrás que aprovecharla al máximo. Si estás buscando empleo, si estás en proceso de búsqueda o algo similar, mucha paciencia porque sí que es cierto que habrá alguna oportunidad suelta, pero puede que tarde un poquito más de lo habitual, pero nada grave, nada preocupante. En cuanto al ámbito económico financiero, la presencia del dinero es indudablemente la columna vertebral de cualquier negocio. Tal vez tú seas precisamente el cerebro, el alma pensante, pero sin este recurso no podrías moverte. Así de simple. Al fin y al cabo, para tener dinero hay que generar ingresos, pero es que para generar ingresos es necesario contar con un capital de trabajo que te permita empezar y si no lo tienes, pues lo último que queda es la inteligencia. Las interacciones cósmicas de hoy se encuentran señalando que has estado renuente a conseguir un trabajo complementario o alguna idea que tengas por el hecho de que quieres ser de alguna forma tu propio jefe. Incluso para aquellos que ya estéis trabajando en cualquier otra empresa, puede que últimamente hayáis sentido como esas ganas de ser vuestro propio jefe. Recuerda que la acción es un aspecto, pero el propósito puede ser otro muy distinto. Algunos trabajan porque es la única forma que conocen para sustentar su vida cotidiana. En cambio, tú es probable que muy pronto lo hagas con el propósito de obtener dinero para invertir o por lo menos para que te sobre. No olvides esta gran diferencia y tendrás mejores vistas de la situación en sí. Y para el tema del amor, hoy con tu pareja puede ser que tengas alguna clase de rencilla o disputa, tanto si a nivel profesional como a nivel personal estáis a ritmos distintos. Por ejemplo, imagínate que sois jóvenes y estáis estudiando todavía o a lo mejor ya estáis en edad de trabajar y a lo mejor estáis viviendo más o menos del mismo sector. Tenéis que evitar siempre 100% las rivalidades porque no sirven absolutamente para nada en el amor y pueden acabar siendo algún tipo de conflicto en ello. La situación es que lo verdaderamente importante para ti desde el punto de vista del romance y de la pasión es que ambos tendréis grandes éxitos en este periodo. Así que no te desesperes. Tú también vas a recibir algo magnífico relacionado con un aspecto en el que hayas estado trabajando desde hace tiempo. Evita, como te digo, los enfrentamientos por cuestiones que tengan que ver o con vuestros estudios si estudiáis o con vuestro trabajo si trabajáis o con lo que sea. Centraos única y exclusivamente en el amor y, sobre todo, todo marchará genial. Si estás soltero o soltera, los procesos cósmicos, sobre todo entre Venus y Mercurio, muestran algunos celos en ciertos momentos cuando puedas ver a tu ex con alguien más o te hablen de tu ex o algo por el estilo. Así que deseas recuperar sobre todo tu conciencia. Tú ya has pasado página de tu ex. Además, cuando Aries dice hasta aquí, es hasta aquí. Y la verdad es que eso es fantástico. Es probable que esta etapa puedas estar conociendo gente nueva que te ayude a sanar todavía aquellas heridas. ¿Te acuerdas que el otro día te hablé de cerrar las puertas bien cerradas? Pues todavía estás en el proceso, así que ponte las pilas. Y para el tema energético, hoy un rango verdaderamente bajo de energía se presenta como una de las circunstancias contraproducentes para ti en el día de hoy, representando un obstáculo algo complejo de sortear para llegar al éxito en algo que has estado planeando por semanas. No permitas que el desánimo guíe tus pasos y la verdad es que eso te hará sentir muy, muy bien. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que puede que existan quienes gocen con el desequilibrio de terceros y a veces llegan a provocarlo intencionadamente. En este día tendrás una percepción increíblemente aguda para las energías que estos seres emiten. Podrás descubrir de quién se trata, estarás ahí como con un radar activado para saber quién es de corazón una persona noble a tu lado y quién puede en un futuro ponerte la zancadilla. En negativo, cuidado porque puede que hasta este momento no te hayas percatado de lo riesgoso que es observar todo lo que te rodea de una forma indiscreta. Alguien podría tomarte como una persona chismosa y eso generaría un conflicto que no te conviene en este día ni en ningún otro. Y menos tú, que además tú eres el signo maravilloso del vive y deja vivir. Sabes que tú eres el signo menos entrometido de todos porque hay signos que no veas tú cómo les va un cotilleo. Pero en cuanto a ti, que eres un signo que vives y dejas vivir, pues cuidado porque se te notaría mucho si estás ahí cotilleando un poquito. En negativo, también ten cuidado con el hecho o el factor de estar conspirando con respecto a cuestiones que creas que son ciertas pero luego resulte que no lo son y ahí podrías tener algún tipo de problema, conflicto y demás. Intenta sobre todo mantener el equilibrio y centrarte en lo tuyo. Y para los estudiantes, la imaginación puede agotarse por falta de energías, pero nunca porque se encuentren escaseando los estímulos inspiradores del entorno. Hoy te estará haciendo falta ir a pasear por un rato cuando salgas de algún proyecto para adentrarte en otro. O sea, sobre todo si estás estudiando desde casa o tienes que ir al centro y estás agobiadísimo y puedes permitirte entre clase y clase darte un paseo porque a veces hay descansos, pues intenta sobre todo limpiar tus pensamientos, tus niveles de inspiración se mantendrán óptimos. Si estás en casa estudiando también, ponte alarmas cada hora y media, cada dos, levántate, tómate algo, desconecta y luego vuelve. Para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer, tienes un día inspirador, tienes un día fuerte, valiente, con muchísimas ganas de generar contenidos nuevos propios de la relación que tengáis. Segundo lugar, con personas de tu mismo signo, tienes un día fantástico, con mucha inspiración también, con mucha conexión mutua, un día maravilloso. Y en tercer lugar, con personas del signo de capricornio, tienes un día excitante, fuerte. Cuando digo excitante me refiero de energía absoluta. Os ayudáis, compartís un montón de cuestiones, vamos, que os lleváis súper bien. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de piscis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, Aries.